¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Canchanchara, ¿qué está pasando? Vamos pa' allá, vamos pa' allá, regala mambo Vamos a bailar mi gente Canchanchara en la casa Pero qué rico Ya llegó, con la timba buena la canchanchara llegó Para que lo baile bonito Para que lo baile de corazón Oye como dice Cómo te gusta la rumba Oye como dice Cómo te gusta vino tinto sin señor Sácame a bailar a cachita, timbero No me la dejan por notar Tumbajo bueno, tumbajo fino Cachita quiere bailar Canchanchara, canchanchara Oye como dice Mímico, mi tierra, vamos pa' allá Mi tierra, mi tierra Y una mano pa' arriba y guajuanco Mi tierra, mi tierra Si no la curas tú, oye la curo yo Mi tierra, mi tierra La curo porque en mi casa Te lo hice y lo pongo Esto se pone caliente mi gente Mi tierra, mi tierra, mi tierra Y ahora Regala mambo mamá Vamos a cuidar de esta tierra bonita Paz y amor Ay mamá Ay tú se mira, por eso te digo Manuel, suena el fútbol Si tú no baila no goza Si tú no baila no goza Mi hermano sigue bailando Mi hermano sigue bailando No me lo pare No, 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 no Si tú no baila no goza Mi hermano te lo digo yo Somos la canchanchara Directamente de Roma y corazón Mambo 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 Vaya caminaba que te conozca Que que, oye que rico Y mira como hice Como hice mi guá Un saludo Para todos los bailarines del mundo Para todos los DJ Y para los músicos también Ahí na' va Mi amigo Tu mago bueno Tu mago fino Mira que rico Y todo el mundo con las manos pa' arriba Salud pa' mi tierra Báilalo Gonzalo Ya tengo diorita Mi uno Pa' que lo baile conmigo Que chica quiere bailar Mueve Mueve Ya tengo diorita Tiburón Mímico Tu mago bueno Tu mago fino Quiero que me bailes bonito Que chica quiere bailar Tiba Todo el mundo conmigo Llego Mاء ¿De qué? Tiba Tiba Todo el mundo conmigo Tiba 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 Gracias.